Yo sé que... ¿Cómo que sigue? Sigue, 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 sigue Tupas, tupas, tupas Los hinchas derriban, hacen palmas arriba Y te va a doler A lo temprano ya verás lo que te toca Tupas tu piel ya no le exige y te abandone Voy a descubrir con amargura que tiene ahora Te va a doler Te va a doler ¿Cómo me está doliendo ahora? ¿Qué me deja? Te va a doler Pero ese amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor 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 Y vuelva Y dile que también me amase Dile No mereces Solo en ese abismo Solo quiero que comprendas Que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Mejor Creí que eras tú La dueña La dueña de mi luz Y El destino es así La vida muchas veces hace trampas Ayer te estuve Ayer te estuve y hoy de ti No tengo nada Mejor 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 Y Y Mejor ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Se usa él es de La Habana, el de Nueva York. Ella baila en Tropicana y a él le gusta el rock. Ella vende besos en un burdel, mientras él se gradúa en Chile. Ella es medio marxista, él es republicano. Ella quiere ser artista, él odia a los cubanos. Él cree en la estatua de la libertad. Y en su vieja Habana de la soledad, un atras a los pies. Es rubio como el sol. Ella no habla inglés, al menos español. Ella dice, hola, chico, él contesta. ¡Pero! A ella no le paga el pico, él es así de solo. ¡Pero! ¡Cintura, viniera! Lo que era sin ideologías, ni lidera al hombre. El amor con sus hilos, nos une en su nombre. ¡Dice! Que ella mueve su cintura al ritmo del tandart. Él se va divorciando del dios amor. Él se refiere en su piel, la quiere para él. Que ella se va a olvidar amor de Fidel. ¿Qué sabe a Lenin y Lin con el amor? ¿Quién sabe Fidel y Kling con el amor? ¿Quién sabe Fidel y Kling con el amor? Muchas gracias. Hemos arrancado de esta manera. Gracias, chicos. Hemos arrancado de esta manera con todo lo que hemos traído para estarles regalando a ustedes en esta su gran noche, esperando realmente puedan disfrutar de un grato espectáculo, de todo lo que nosotros les vamos a estar entregando, de lo que queda ya de este escenario. Un cariño grande para todos los hinchas de Viravista. Me dijeron que saludes antes de subir al escenario. Los hinchas de Belgrano también. Un cariño grande. Los hinchas de Boca, que me peguen un grito en la noche. ¡Che! Y los que se acostumbraron a la Viagra, los hinchas de River. ¡Arriba, palmas! ¡Bien! Palmas, 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 palmas arriba. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Arriba! ¡Suba! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Te describirá canciones, tu mirada se no haberá llegó Yo contigo hice un mundo, es donde brillarás tú Yo creo que hice feliz, pero sé que viví Yo creo que hice feliz, pero sé que lo canta bien fuerte ¡Dice! ¡Vamos! Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Arriba, 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 arriba Las palmas, las palmas, arriba, arriba ¡Eh! 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 Y eso, báilete, báilete ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¿Quién te levantará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Dime quién te levantará con tu flores y dar a la primavera Llegó como aquí hoy en su mundo donde brillarás tú Y creo que hice feliz, pero siempre que viví Y creo que hice feliz, pero siempre que lo hice ¡No voy a seguir! ¡Esa es! Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más ¡Dímelo! ¡Cintura, cintura! ¡Reba! ¡A una bolacha de palco! ¡Zú! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Si, que, sigue, sigue, sigue sigue! ¡Cintura! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba, arriba, arriba! ¡No sabés! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Los chavos están en el fondo ¡Y siga bailando! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Soy! ¡Vamos Pancho! Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar, espero no por ti No tales más, por favor Que me desespero sin ti, corazón Ven aquí, yo me desespero por ti Que caí de contigo me estará Que vivo pendiente de ti Que si no estás, no soy feliz Sápele que si no hay que sentir Corazón, ven aquí, yo me desespero por ti Dicen, yo como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me ha acercado ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y abrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas ese brujo, mujer Quédate por siempre junto a mí ¡Cintura minera! 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 ¡Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo sé! ¡Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo sé! ¡Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo sé! ¡Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo sé! ¡Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo sé! ¡Cuánto te amo, cuánto te amo! ¡Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo sé! ¡Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo sé! ¡Cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, no lo sé! ¡Cuánto te amo, cuánto te amo, no lo sé! ¡Cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, no lo sé! ¡Cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, no lo sé! ¡Cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, no lo sé! ¡Cuánto te amo, cuánto 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 te amo No lo debo admitir Y si te dañé Te juro me arrepiento Yo cargaré mi culpabilidad Ya que no hay perdón Por tanto sufrimiento Pero en verdad Me estoy pasando mal Aunque a veces quiero ser indiferente Las horas sin ti Solo una De que yo pueda sin ti Sobrevivir Y de que yo pueda sin ti Sobrevivir De todos modos Que te vaya bien De todos modos Te recordaré Y te pido a Dios Más que en el hacer Aunque no te vuelva a ver Vamos todos ahora Suena dice Esa es Me has desgarrado el alma No 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Por más que busco no encuentro razón, por más que intento no puedo escapar. Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón. Y ahora tú te vas así como si nada. No, 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 no. Palmas arriba. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, chicos, vale, vale, vale los aplausos. Vamos a continuar, vamos a seguir. Gracias por cantar, gracias por bailar. Realmente los aplausos. Realmente vale la pena felicitarlos por el comportamiento. Realmente vale la pena felicitarlos por el comportamiento. Así que para ustedes todos los aplausos realmente encantadísimo de compartir una noche espectacular junto a ustedes. Para la gente de Luna Morena, la gente de Milagro, lo vamos hablando esta noche. Para Dalma, que anda por ahí, me pidieron un saludo. Voy a invitar a mi amigo David, que siempre me acompaña en todos los sesionarios de la República Argentina, que también tiene dedicatoria. Y seguramente le va a estar haciendo la invitación especial a la página del Suceso. Vamos a invitar a todos a la página del Suceso. El Suceso, la Rioja Capital, los esperamos a todos, ¿eh? ¿Hay mujeres solteras esta noche? ¿Hay mujeres solteras o no? Le voy a presentar. Él ya cantó recién una cumbia. Va a cantar soltero también, el más chiquito del grupo. Canta Gustavo en la noche, en su noche. Dice el Suceso. Los quiero ver bailar, ¿eh? Los hinchas de River bailando.